Hola, ¿qué tal? ¿Cómo bien? Bien, ¿no? Intendente Pablo Petreca recorriendo los trabajos y viendo el avance de las obras de lo que será el Parque Lineal junto a Juan Carlos Tolosa Rosín. Sí, viendo cómo está avanzando esta obra tan linda que va a integrar la ciudad. Era uno de los principales objetivos de poder lograr la integración de la ciudad. Los vecinos mismos ya han apropiado este espacio, el espacio del pre-ferrocarriero en su perímetro para poder hacer ejercicios, para caminar, para charlar, para compartir. Y bueno, este espacio que se va a integrar, lógicamente, con esta unión de la ciudad va a permitir que los vecinos, además de eso que ya realizan, puedan tener un espacio para tomar mate, para disfrutar, para hacer ejercicios. Así que estamos muy conformes y muy contentos con el avance que tiene este nuevo Parque Lineal. Es otra de las obras que hace foco en uno de los ejes también importantes de esta gestión que es el deporte, la recreación, la vida, el aire libre y el aprovechamiento de los espacios públicos. Así es, el deporte, el aprovechamiento de los espacios públicos, bien como vos decís, es uno de los puntales de nuestra gestión y hacen también al desarrollo social. Como bien decía el Intendente Petreca recién, los vecinos se han adueñado, se han apropiado de este espacio, es de ellos. Así que está muy bueno que lo utilicen, igual que todo el perímetro del predio del ferrocarril, con las luces altura peatón que ya colocamos también. Así que es una obra más para complementar y para romper esa barrera física de la ciudad que tanto ha dividido a un lado y al otro de Junín. Es una promesa más de campaña que estamos cumpliendo. Un espacio que va a ser utilizado y aprovechado por todos los juninenses, sin duda. Sin lugar a dudas, ya se utiliza, al igual que el complejo Beto Mesa, todo el perímetro del ferrocarril, la plaza de Landén que también vamos a tener. Es un espacio más, es para los vecinos, lo van a utilizar, no tengo ninguna duda, y va a estar excelente. Gracias. 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 Gracias.